Bueno, yo creo que, como se ha podido ver, un partido muy diferente en el primer tiempo y el segundo tiempo. Yo creo que hemos empezado, por un lado, bastante, no sé si nerviosos, pero bueno, con una toma de decisiones erróneas, ¿no? Y sobre todo con un nivel de dureza ofensiva. Ofensiva, bueno, que no es del nivel en el que vamos a jugar, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Si seguimos jugando con el chip ofensivo del año pasado, pues nos van a sacar del campo, ¿no? En esta liga se utiliza mucho el físico, hay mucho contacto, muchas manos, con lo cual necesitamos subir nuestro nivel de dureza en ataque, pues si no te sacan del campo, ¿no? Y creo que eso nos ha provocado tener muchísimas pérdidas. Es cierto que algunas, bueno, quizá por eso, por nerviosismo, algunas pérdidas impropias, ¿no? De pasarle a pasar fuera, ¿no? Pero ha habido otras muchas pérdidas de no hacer nosotros las cosas con la dureza suficiente, de no hacer buenos bloqueos, que ha hecho que no tuviéramos buenas selecciones de tiro. Y bueno, por eso no hemos ido tan lejos en el marcador, al descanso, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hablado en el descanso era intentar mejorar, que es la idea que yo creo que tenemos que tener. Construir, ser mejores cada vez, intentar jugar un poquito mejor y creo que todo eso en la segunda parte lo hemos sumado, ¿no? Hemos hecho muchísimo mejor el bloqueo, hemos pasado a tener 13 pérdidas a tener 5, de tirar dos tiros libres a tirar 15. Yo creo que hemos sido capaces de hacer las cosas muchísimo mejor y, bueno, creo que por otro lado, a nivel defensivo no hemos estado mal, con muchas cosas por mejorar, pero no hemos estado mal. En un partido donde no anotan tanto en carreras, sobre todo por las pérdidas, no han metido 77 puntos. Es decir, que creo que siendo más cuidadosos con el balón, pues todavía podemos ser más sólidos en defensa, ¿no? Y bueno, mucho por mejorar, sobre todo lo que hemos hablado, pues a nivel de dureza tenemos que ponernos las pilas ahí y ser mucho más duros y más físicos porque nos lo van a exigir y si queremos competir en esta liga lo necesitamos. Pablo, ¿dónde ha estado la clave para esa reacción del último cuarto? Porque ya lo vimos precisamente contra Zaragoza y en Caratayú, lo vimos contra Melilla. ¿Cuál es ese punto de inflexión que hace que los jugadores tengan esa explosividad en los últimos 10 minutos? Bueno, yo creo que realmente el tercer cuarto, a pesar de no haberlo ganado, hemos quedado 17 y 19 y hemos tirado varios tiros solos que no hemos metido, que eso es otra de las cosas, ¿no? Que lógicamente con el tiempo se mejora, ¿no? El tema de los porcentajes de tiro, pero ahí ya estábamos haciendo las cosas mejor, ¿no? Y yo creo que los jugadores ahí han sido mucho más cuidadosos en los detalles, ¿no? Ya digo, contra los equipos que vamos a jugar necesitas que cada paso, por ejemplo, de una jugada, cada paso se haga perfecto. Si no lo haces perfecto, te sacan del campo, ¿no? Y yo creo que todos esos pequeños detalles, todos esos pequeños pasos, en la segunda parte hemos sido capaces de hacerlo. Y creo que hemos cogido confianza en ese tercer periodo. Hemos visto que hemos tirado algunos tiros solos que hemos fallado, pero que estábamos jugando bien, ¿no? Y bueno, yo creo que en el último periodo, pues, no se han sido capaces de jugar con un poquito más de ritmo y con confianza. ¿Alguna más? Yo te quería preguntar por Tassi, porque ha hecho un buen partido, pero no sé si al final tenéis intención de meterlo en tu antilla. Bueno, en principio no. En principio no. He hecho un buen partido, un buen profesional, un buen jugador, pero en principio por ahora no. Valorar un poco el primer partido de Cristiano Felicio, que lleva apenas dos entrenamientos, bueno, no se le ha visto nada mal. Quizás falta un poco esa conexión. Y preguntarte por Dejan Todorovic, si sabemos ya algo. Sí, bueno. Felicio yo creo que lo que hemos visto hoy es, no sé, un 5% de lo que podemos ver de Felicio, ¿no? Un jugador que jugando mal ha hecho dos de cinco. Todavía, lógicamente, es que hay hasta jugadas que no se sabe. Porque es que ha tenido dos sesiones de entrenamiento, de las cuales la de ayer fue muy cortita porque jugamos hoy, ¿no? Entonces, realmente él todavía a nivel colectivo no está metido, no está dentro, ¿no? Se le ve un poco fuera, pero es normal, lógicamente. Yo no tengo ningún tipo de preocupación por eso. Yo creo que va a ser un jugador que nos va a dar muchísimo, sobre todo a nivel de lo que hemos hablado, ¿no? De bloqueos, de ser capaces de subir nuestro nivel físico. Y, bueno, yo creo que para la semana que viene, que ya sumamos más entrenamientos juntos, ya va a estar, ¿no? Y, bueno, Dejan, en principio, sigue con el tema de un pinzamiento en el menisco. Vamos a seguir siendo más conservadores para que se recupere bien, ¿no? En el sentido de que una vez que entre, pues, oye, que entre a por todas, ¿no? No intentar forzarlo para que vuelva a recaer. Entonces, bueno, vamos a esperar. En principio parece que tenemos que esperar un poco. No sabemos si estará para el principio de liga, pero vamos a esperar. No voy a firmar. No voy a firmar a nadie, digo. Bueno, estamos pensándolo, estamos pensándolo, estamos valorando diferentes opciones y si es una opción que se adapte bien al perfil de jugador que queremos dentro de las posibilidades económicas que tenemos, ¿no? Que, bueno, ya sabemos ese punto como es, pues, bueno, si podemos que podemos reforzar con alguien físico, sobre todo, y alguien que a nivel físico nos dé un plus, ¿no? Pues lo intentaríamos.